¿Percibes algo aquí? Puedo percibir muchísimas cosas, solo necesito un momentito si quieren que intente a ver quién se quiere comunicar. ¿Está listo? Bueno, dame un segundito, déjame ver quién quiere pasar. Lo otro que hay que aclarar, estamos en vivo y que hay personas tras bastidores, hay muchas veces que los mensajes no son para las personas que tengo alrededor porque yo no puedo controlar quién se presenta y el mensaje y pueden hablar o mencionar nombres de personas vivas o muertas porque puede haber un mensaje para la persona que vive y en ocasiones hay personas que no quieren validar, yo confío 100% en lo que les digo, aunque la persona en ese momento no lo quiera validar o decir. Ok, un momento. Ok, me están llevando la mano izquierda, la energía me está llevando a este lado y tengo que hablar de una figura de madre, cuando digo figura de madre, una madre no tiene que haber sido una persona de sangre, figura de madre específicamente fallecida. ¿Cómo tú lo puedes entender específicamente? Porque me están señalando a ti. Ok. ¿Puedes entender una madre fallecida para ti? Sí. ¿Figura de madre? La hermana de mi mamá, que yo le decía abuela, pero porque realmente... Yo le iba a decir a una abuela y que tenía una figura de madre. Ok, me da la letra L, ¿cómo entiendes L? Primer nombre, nombre, medio o apellido. Es, es, pertenece del... O sea, yo soy Lalo. Yo no sé tu nombre, no tengo idea ni quién eres, perdóname. Yo soy Lalo y ella sí también tenía una L dentro de su nombre. Perfecto. Ok, lo otro que me está enseñando es cuando una persona realmente tiene la oportunidad de vivir esta vida. Hay muchas personas que se van de este mundo muchísimo antes, entonces me están enseñando que ella era una persona que estaba en edad avanzada. ¿Lo puedes entender? Sí. Ok. Lo otro que me está enseñando me está haciendo así. Cuando me llevan al pecho y al corazón es mi señal y mi símbolo, paro respiratorio, ataque cardíaco, lo que realmente le causa la muerte al final. Lo puedes entender y ella muere de esta manera. Hay otra cosa. Me dice que cuando tú no... Míralo como tiene los ojos y los ojos. Me está diciendo también que tú, cuando tú eras chamaco, fue la palabra que usó, no dijo niño, era como si tú habías presentado que ibas a hacer una cosa, pero terminaste haciendo otra cosa en tu vida que no era lo que presentaste inicialmente. Hubo un cambio. ¿Lo puedes entender? Iba a ser doctor y termina aquí. ¿Con dónde se está conocido? Ok. Lo otro es que tú todavía no has tocado como la superficie de donde tú vas a llegar. Y ella quiere que tú confíes en ti 100% porque esa voz que tú transmites. Lo otro es que me enseña a un señor que se presenta y me dice padre. ¿Cómo tú puedes entender padre? Abuelo, específicamente. Estoy viendo un nombre mayor, pero lo veo por el lado paterno para que sepas. Ok. Y me da la letra P. Primer nombre, nombre, medio apellido. ¿Quién es María? Tengo una María también. María era una persona cercana a mi abuela. Ok. Presentes. Mencionan nombres también de personas fallecidas con quienes están en el otro lado, quienes los acompañan. ¿Ok? ¿Y cómo tú puedes entender la figura de la cruz? Porque para mí la figura de la cruz como un crucifijo es la señal de una persona religiosa. O puede que tengas algo personal que tenga un crucifijo de ella. ¿Quién tiene esto? Yo tengo cosas de ella. ¿Y tiene como una cruz o un crucifijo? Sí. Tengo un... Ay, ay. Tengo un poema que me dio cuando era muy chico. Y me señaló una parte con una cruz en una cohesión importante en mi vida. Estoy sudando. Ajá. ¡Wow! ¡Qué gracias! ¡Wow! ¡Válida! De nada. No te da miedo. Es una mala... Mira. No, no, no. Y no que no hay mensaje para ti, pero mira. No, espérate. ¿No te da miedo? No. No, no, no. ¿Pero qué me va a dar miedo? ¿Por qué te vas a ir a un ser querido? Es que los muertos están muertos. Bueno, no. Te digo por qué. Porque hay una falta de entendimiento y educación lo que es la vida después de la muerte. Morir es nacer en el mundo espiritual, abandonando el cuerpo físico y continuando la vida en el plano astral. Morir no corta el vínculo del amor eterno. Y lo que tenemos con la gente que queremos es amor eterno. Oye, es como dice la canción de Pandora. Amor eterno e inolvidable. Inolvidable.